Hola que tal amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo video en el canal y hoy estoy muy contento ya que les voy a traer al canal lo que fue el festival de Catrina del pasado 9 de diciembre del presente año bueno pude grabar algunas canciones de varios artistas como Siddhartha, Molotov, Caifanes, Kakumadafaka, Panteón Rococó, entre otros así que les voy a traer un pedazo de cada canción que grabé en unos videos el audio es bastante malo así que bueno no puede grabar todo con mi celular y pues no ha dejado pasar cámaras ni videocámaras más o menos profesionales o cualquier tipo de grabación para que tu grabaras no podían dejarlos pasar así que bueno todo lo grabé con mi celular, espero les guste y pues se lo voy a traer todo acá recopilado otra cosa que no he dicho, si quieren escuchar cada canción completa porque acaba de ser un pedazo de cada canción ok si quieren escuchar toda la canción completa también ya me hice otro canal que se llama Migue Mike Conciertos acá en la descripción les dejo el link para que vayan a checarlo y todos los conciertos que subo acá en el canal de tutoriales todos los conciertos recopilados en ese canal pueden checar cada canción completa sin pausas, sin cortes ni nada, pueden checar cada canción completa ok así que pues si quieren checar todas las canciones o eso que grabé completas así que vayan a ese canal y pueden checarlos ahí ok y pues bueno espero les guste y los dejo con el video Migue Mike Conciertos gracias gracias Música 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 ¡Bienvenidos a Belize! ¡Bienvenidos a Belize! Si, yo tus abuelos también prendidos, qué pedo... ¡Chicado! Hasta que un cabrón por ahí dice. ¿Ya se escucha? Y entonces yo les pregunto. ¿Ya se escucha? ¡Ya se escucha! ¡Ya se escucha! Honestus, ¿qué suena así? ¿Ella resistió? ¡Esta es suena! ¡Se me da un sueño! No, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. ¡Gracias! 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 Tenemos un disco que se llama Únicos Permítame rápidamente presentarles a la gente que estamos aquí arriba está el Chugak en el Bajo, que se los presenté Está orlando la batería El oso en los teclados Rula en la guitarra Para la primera vez que nos escucha alguien Este proyecto se llama Sidarta, yo soy Sidarta Y estoy muy agradecido con ustedes Por supuesto, la parte más importante de esta noche Llega hasta allá Incluso no hay caso de ver tan lejos ustedes, el público Que gusto tenerlos aquí Espero verlos muy pronto ¿Qué es lo que nos escucha? No hay caso de ver tan lejos ¿Qué es lo que nos escucha? ¿Qué es lo que nos escucha? ¿Qué es lo que nos escucha? ¡El mundo! ¿Qué es lo que nos escucha? ¿Quién debería ser? ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Arbelo! ¡Es que no viste! ¡Sigue, su madre! ¡Uh! ¡Arbelo! ¡Aaah! ¡Arbelo! ¡Arbeloa! ¡Arbeloa! ¡Arbelo! ¡Evil esavuntamiento! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gipno Power! ¡Gipno Power! ¡Frijolero! ¡Gipno Power! 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 Amén. 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 Es de mi nación, es de poder, es de mi nación, es de poder, es de mi nación. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.